Muy buenas noches mi querida comunidad de su canal aprendiendo conmigo gratis espero estén súper bien estamos ya en este momento ya aproximadamente las 10 no perdón las 9 y 25 de la noche de acuerdo y el gráfico de bitcoin en un gráfico de temporalidad de 4 horas en 30.011 dólares para el momento de este vídeo ya ustedes saben prácticamente lo que yo voy a decir por qué porque mucha gente sabe y conoce en la forma en que nosotros operamos ok anoche yo entré en esta cripto en algo pero yo entré pasito que eso eso pasito profe bueno no entré para palancarme mucho y segundo me sacó el stock en 11.20 fue un error mío como operador porque yo soy un ser humano puse el stock el stock debía haberlo colocado aquí inclusive yo les puse la línea pero yo había maniobrado mal mi orden o sea no sé en qué estaba pensando que lo puse en 11.20 debía haberlo puesto por lo mínimo en 11 de acuerdo en mi punto de vista si no tuviera yo prácticamente perdiendo centavito o sea casi en el precio entrar porque yo entré en 11.54 si no estoy mal y me sacó el precio ustedes pueden ver mi cuenta de store game que ayer yo tenía como 35 dólares y ahora tengo 30.56 de acuerdo pero que no pasa nada porque porque yo estoy a 2 dólares del 100% en menos de un mes de acuerdo entonces a mí no me importa si duplico triplico lo importante es ser rentable al mes yo empecé con 16 dólares lo que quiero es que mantengamos la disciplina de acuerdo ahora en bitcoin primero yo sé que algorán está en este momento a puntique caramelo profe porque no le mete vean algo esto es un patrón ok a simple vista usted esto lo están viendo esto es un patrón le pasó todo el tiempo la divergencia al doble techo o lo que ustedes quieran ver y no cayó o sea retrocedió y se mantuvo por encima de los mínimos o si vamos a poner este mínimo o que operamos esta esta impulso a la alza todo el mundo lo operó bueno mi comunidad lo operó y luego no sacó bueno a mí me sacó ayer no sé si a rafael rafael a ti te sacó ayer en la operación o todavía estás dentro por favor yo no llevo no llevo algo yo voy con abac abac ok listo entonces bueno normalmente pues el deber ser siempre es porque ayer estábamos ahí en esa zona al más o menos como a esta hora fue que yo entré en long y que ha hecho se movió fue este pedacito vuelvo y repito esto 2.3% casi 2.3% casi 2.3% y algo y yo cuando voy a operar yo no pongo ese stop de 2 puntos y algo yo siempre pongo por debajo del mínimo y bueno cometí yo un error a nivel operativo me sacó el stop lo tuve que decir en la mañana y el precio estaba arriba desde el stop bueno no importa ese es un patrón si si usted va a entrar en long en algorand porque esto se va a poner verde ni punto de vista respetable de acuerdo es mejor como no hay acción del precio en este preciso momento que usted está viendo el video o cuando lo vaya a ver para que le sirva de ejemplo en el futuro el patrón gráfico cada vez que yo tengo esta situación en el mercado de que no este esto que está aquí ya mucho casi al 100% del desarrollo pero lo que no me gusta es la acción del precio de acuerdo tiene toda la pinta para poder llegar al máximo anterior porque o sea toda la pinta no tiene es un rango de acuerdo desde que subió el rompe y apoyo y se ha mantenido en esa zona de acuerdo y tiene tiempo y dirección en el gráfico diario todavía vigente y que puede suceder aquí o que puede suceder en el futuro acá el precio puede subir poquito y para eso se tiene que operar entre probabilidades cortas esto quiere decir que de aquí a mañana puede el precio subir pero yo no sé si usted va a estar despierto o cae antes que usted se despierte nuevamente el mercado porque yo creo que el mercado puede retroceder pero una vez que bitcoin llegue y suba no sé a 3400 3500 a 3400 3500 dólares ojalá yo me equivoque y esa vaina se esconda para allá y se vaya para el carrizo viejo y llegue a los 31500 otra vez ojalá que pase eso de acuerdo pero lo que yo supuestamente en mis experiencias anteriores cuando normalmente se le acaba el tiempo y llega al nivel 0 y todavía la fuerza no ha claudicado por debajo de la línea 23 yo siempre espero que liquiden a los que se adelantan en short porque yo no puedo estar adelantándome en short me puedo equivocar esa línea se puede caer de ahí para abajo pero para mí va a existir esto pero estas cosas van a ser rápido Ernesto Rodríguez opera eso no para yo poder operar esto primero tengo que estar despierto segundo no es hora en este momento de yo ponerme como zombie a estar madrugando para 2% o sea yo Ernesto Rodríguez no lo voy a hacer yo creo que si esto va a pasar para liquidar a la gente y si esto pasa bueno no sé los que puedan operar en short si ustedes creen que puede suceder eso yo creo que tienen tengo más probabilidad de que pase para el gráfico de 4 horas pero las entradas no tienen que ser en 4 horas tienen que ser en gráficos de 1 hora estoy hablando Babicone y Balcone de acuerdo si ustedes ven ahorita que toda direccionalidad alcista la de que está por debajo de la línea 23 como tenemos en este momento en vivo y directo bueno para los que están en discord conmigo en vivo y directo para ellos y ustedes saben cuando yo les digo cualquier direccionalidad que tengamos sea bajista o sea alcista como está en este momento eso estadísticamente no va para ningún lado eso es como que suba sin volumen suba como inflado empujado como un carro sincrónico que prende sin gasolina por decir algo entonces para mi punto de vista eso es peligroso operarlo es como cuando en el pasado yo les puse el gráfico de flow por cierto en el gráfico diario y yo les decía desde aquí les decía yo a ustedes eso no va a caer ¿por qué profe? porque no hay fuerza en el gráfico de una hora en este momento tenemos a Bitcoin por debajo de la línea 23 y una direccionalidad al SIF y yo les voy a decir para mí no eso va a pasar toda la noche en un pinche rango o quizás suba rápido y después la fuerza para mí va a ser bajista pero profe se va a hundir yo no sé yo no sé si se va a hundir o no yo lo que sí sé es que a Bitcoin yo lo voy a dejar así por lo menos en el gráfico de 4 horas así si usted quiere yo creo que sería más viable para si nos vamos a meter en la operación esto es como de manera educativa yo pondría una orden limit 31.200 300 dólares pacata o si quiere 31.400 yo no sé pero tú tienes que estar pendiente es simplemente una idea mía yo pondré una orden limit de que si el precio de pronto suba porque esto está vigente y usted y yo vamos a estar dormidos ¿entiendes? entonces esa direccionalidad puede llegar ahí un ejemplo ¿no? y cuando llegue ahí ¡pum! se te activa el short y el stock yo lo pondría por encima de 32.200 por ahí me saca mala leche pierde ese pedacito ¿por qué? ¿qué significa? porque si el precio en 4 horas llega a estar por encima de 32 o sea por encima del máximo anterior quiere decir que en el próximo ciclo para ya para el gráfico diario inclusive de 4 horas me va a mostrar una divergencia alcista si existe el escenario que te estoy explicando ahorita de la velita y supere los 32.000 pero si no supera eso quiere decir que el precio puede caer ¿por dónde? no sé la línea Fibonacci lo pueden decir línea 50 línea 38 primero que sería 99.100 111 línea 50 28.295 estoy hablando de gráficos de 4 horas línea 61 27.500 o si no cuando quebró la ruptura en la línea 78 Fibonacci ¿cuánto es eso? 26.400 pero yo no sé si va a llegar hasta allá ¿probabilidad? sí hay probabilidad porque tenemos direccionalidad ahorita todavía vigente ¿de acuerdo? vigente orgánicamente si vamos a colocar la línea Fibonacci en gráfico diario ¿de dónde está subiendo Bitcoin? desde aquí desde los 16.400 o 15.000 como ustedes lo quieran poner para mí es la misma paja primera parada en el diario línea Fibonacci 23.000 28.086 dólares segunda parada 38 línea Fibonacci 38 25.857 tercera parada línea Fibonacci 50 24.055 dólares ¿va a llegar ahí? yo no sé profe ¿usted cree que puede llegar ahí? posiblemente ¿por qué? porque todavía yo voy más allá yo soy más futurista ¿de acuerdo? en el semanal hay direccionalidad bajista a la baja ¿que va a caer hasta allá? yo no sé porque eso no es bajista o sea eso está intentando claudicar la fuerza bajista del semanal ¿de acuerdo? entonces lo que yo voy a especular en el semanal es posible un rompe y apoya lo que yo voy a especular en el semanal así como ocurrió en el diario en el pasado yo le he enseñado a mi comunidad que posiblemente ocurra en la temporalidad siguiente posible no es 100% es posible posible ¿de acuerdo? ojalá y confirmemos la tendencia al sistema en el semanal y obviamente iremos a subir mucho antes del galven pero ahorita yo no les puedo decir que ya es confirmada la tendencia al sistema en el semanal yo hoy 18 de 18 no 19 de julio ¿de acuerdo? 19 de julio mañana es 20 de julio día de la independencia de Colombia por cierto entonces hay que andar con cuidado ahora si vamos a hablar de patrones para un gráfico más cerquita más certero obviamente yo no les puedo decir a ustedes por lo menos para el de 4 horas que eso se va a caer hablamos de Algorand yo no puedo decir que Algorand se va a caer o sea es eso cae si Bitcoin cae lo que yo no lo que yo si te puedo decir que a nivel estadístico no va a tener fuerza la direccionalidad usted va a ver esto mañana verde pero eso va a estar aquí así como está en una hora ahorita pues eso va a estar ahí así dormido le va a pasar el tiempo y el precio ahí posiblemente pase en 4 horas como ya sucedió en Bitcoin así como está en Bitcoin ahí ah que a última hora va a agarrar y jode un poco gente porque están a 50x posiblemente lo agarran y lo vuelven triza ¿por qué? por abusadores pero posiblemente existe la probabilidad de que de ahí pum para abajo nadie es adivino por eso es que yo le estoy diciendo para mí Ernesto Rodríguez yo operaría de aquí para abajo si es que tengo el tiempo y la disposición de estar pegado a la gráfica del resto no se podría bueno yo no lo intentaría ¿no? yo ¿qué va a hacer Ernesto? o sea para esperar su próximo trade ya que cometí un error operativo ¿de acuerdo? porque yo estuviera ahorita en mi operativa con centavitos ahí no importa pero estuviera o sea activo en la operativa yo si por ejemplo a mí me gusta Algorand y ustedes saben ¿de acuerdo? ¿dónde está? aquí está Algorand pero yo no voy a meter en long ahí primero porque papá Bitcoin me dice que no lo hago eso es el primer motivo segundo el segundo motivo está en que mañana yo no sé si hay noticias o no y la noticia pueda perjudicar mi operativa ¿de acuerdo? bueno aquí está Algorand perdón ¿ok? porque yo estoy seguro una probabilidad muy alta que si Bitcoin cae va a caer Algorand ¿hasta dónde? no sé quizá no le afecte y no caiga por debajo de 10.50 ¿qué es lo que va a hacer este servidor que están escuchando humildemente? yo por especular yo voy a poner una orden limit en Algorand y toda aquella cripto que ustedes crean que esté en el mínimo o que puede caer al mínimo anterior o cerca del mínimo pongan una orden limit y luego que pongan la orden limit de una vez que si entra la operativa pongan posiblemente el stock de una vez a un 4 o 5% y de paso a 2x máximo 3 cuando mucho pero es que usted tiene que asumir su riesgo de lo contrario si usted no quiere poner orden limit no lo ponga y espere que se normalice el patrón la estructura y luego usted especula con el precio es una probabilidad ¿de acuerdo? pero yo lo que no quiero que pase a nivel del precio de Bitcoin es que Bitcoin nos caiga por debajo de 26 mil dólares o sea que Bitcoin no rompa la anterior subida que tuvo en 4 horas este nivel yo no quiero que Bitcoin caiga por debajo de eso yo Ernesto Rodríguez pero yo no soy adivino es simplemente algo que yo quiero que no pase ¿de acuerdo? ¿por qué? y estoy hablando a nivel de tiempo de ciclos tanto en el gráfico de 4 horas como en el gráfico diario si Bitcoin no sube acuérdense que yo estoy especulando aquí es un ABC acuérdense ¿de acuerdo? pero y con todo y eso que está en el ABC en el gráfico diario yo no quiero que baje de los 26 mil ¿que es difícil? si es difícil pero tampoco imposible es un deseo mío y en todo este recorrido que nos va a agarrar final de julio y inicio de agosto yo les decía uff en transmisiones anteriores el que no entre en agosto es porque no quiere ganar plata bueno digo yo para acumular ojo ¿de acuerdo? pero todo ese tiempo que mientras pasa el final de julio y inicio de agosto ¿es operable el mercado? sí de una hora para abajo después cuando confirmemos el patrón en 4 horas y con direccionalidad pues yo te puedo decir que Algorand que Key que Teta bueno Teta tiene divergencia bajista en el diario por lo menos así yo creo que Bitcoin pudiera estar en el futuro si Bitcoin se pone así en el gráfico diario yo le voy a respetar su divergencia hasta que termine su tiempo correspondiente que son 10 días como mínimo ¿que suba antes de los 10 días? pues que suba yo le espero una bajadita es como ahorita si Algorand me sube de aquí a mañana todo el día en todas sus direccionalidades que son 24 36 horas 48 cuando mucho y me hace esto Ernesto Rodríguez la deja pasar y no la opero porque para yo operar posiblemente una velita como esta yo tengo que estar cazando al aguiro ahí como un vigilante y especulando mínimos más alto y cada vez que yo veo un piacho mínimo más alto yo voy a entrar a la alza vas a estar tú despierto pelando el ojo ahí cada vez que tengas un mínimo más alto en 15 minutos por ejemplo quizás si tendrás el tiempo vivirás en Europa que se yo pero yo sé que para Latinoamérica en el transcurso de la noche yo creo que no va a dar tiempo que tienes tiempo y espacio y dirección sí pero cuidado con Bitcoin que si Bitcoin cae eso no creo que suba vean ahorita ahorita está retrocediendo vean un poquito creo que Bitcoin ah bueno ahí está Bitcoin 29.980 probabilidad más alta que el precio retroceda por eso es que yo voy a esperar que el precio retroceda y voy a especular con orden limit para ver si me toca el mínimo anterior porque yo digo si cae bastante bueno Irán se parece mucho proyecto pero bueno el que no riega no gana de acuerdo el que no riega no gana así de sencillo ese es mi punto de vista mis diamantes en bruto serían Sushi Avax mis diamantes en bruto ICP Algorand Teta Tesos Dot Dash Ios y Rode ¿por qué? porque esos son activos que yo vengo siguiendo de hace rato para mí son diamantes en bruto que una van a subir y va a proyectar más porcentaje que otra sí posiblemente pero yo creo que esa vale la pena meter una platica ah y por cierto olvidé una que nombramos el día de ayer en el lunes en el stream de Kik por cierto si no me sigues en Kik en el enlace en la descripción del video te voy a dejar allí el enlace para que me puedas apoyar ahí y seguir creciendo es Rune que nos dio nuestro colega a Herman donde está Rune que no te veo aquí está que hablamos desde ayer a hoy el precio no ha hecho nada el precio se ha mantenido ahí en 24 horas 24 horas son 6 velitas aquí ayer eran las 7 de la noche y de aquí para allá un dólar un dólar uno baja 99 vuelve a subir un dólar parece que fuera un estable en este momento literal de acuerdo pero Rune para mí más adelante posiblemente va a subir acuérdense que yo en el pasado les dije bitcoin va a mostrar pequeña ojalá sea pequeña la caída lo cual en el tiempo lo está demostrando pero esta direccionalidad va a ser pobre y va a mostrar una divergencia bajista te lo estoy adelantando antes de que a final de julio usted lo se dé cuenta que va a haber una divergencia y la divergencia puede darse con un máximo más alto que este como un máximo más pequeño en un indicador oscilador y eso hay que respetar y hay más probabilidad profe cuando suceda eso operar la baja si hay más probabilidad porque yo le voy a creer al gráfico diario obviamente el gatillo tiene que estar en 4 horas o 1 hora cada máximo que usted vea usted puede operar eso pero una vez que esté finalizando el tiempo en el gráfico diario para el futuro en la divergencia o sea algo así pues pero en el futuro y esté aquí por aquí yo dejo de estar inventando marisquera ¿de acuerdo? ya me estoy adelantando 25 días aproximadamente lo que sí creo que va a pasar que este tiempo pudiera ser muy fastidioso pocos trade posiblemente ¿de acuerdo? posiblemente porque ya me conozco más o menos la situación que pudiera acarrear el mercado igual pues vamos a estar aquí como siempre lunes, miércoles y viernes por lo cierto lo que está en la comunidad privada si quieres pertenecer a ella solamente tienes que hacerte miembro del canal de YouTube hay un botón que dice unirse desde un dólar 50 en adelante puedes hacerlo hay tres planes el que usted quiera pagar de manera mensual ingresa de automático lunes, miércoles y viernes en nuestra comunidad privada así de sencillo ¿de acuerdo? entonces esto es todo amigo regálame tu like si aún no lo has hecho suscríbete al canal si no te has suscrito comparte el video para que muchas más personas puedan ver todo lo que compartimos aquí de manera gratuita en nuestro canal YouTube aprendiendo conmigo gratis y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye